¿Están listos para llenar la aplicación? Primero decidan quién será Aplicante 1 y Aplicante 2. Quien va primero o segundo no afecta el proceso. Por favor vean este video por completo antes de llenar la aplicación y tengan toda la información a la mano. Información personal de Aplicante 1. Primer nombre. Segundo nombre. Por ejemplo, Luis Alberto. Apellidos. Por ejemplo, Ramos Ramírez. Escribiría los dos apellidos en la misma línea. Apellido original se refiere al apellido o apellidos con los que nació. Su fijo, como Senior o Junior. Su dirección, ciudad, estado, código postal. El condado donde vive, por ejemplo, Davidson. O el estado, si no vive en Tennessee. Su correo electrónico, dos veces. Fecha de nacimiento. La edad será calculada automáticamente. Si nació en los Estados Unidos, aquí pondrá en qué estado nació. Si nació en otro país, aquí pondrá el nombre del país. En género, puede escoger masculino, femenino o prefiero no revelar. En designación, puede escoger novio, novia, pareja o prefiero no revelar. En raza, puede escoger blanco, afroamericano, nativo americano, asiático, hispano, otro o prefiero no revelar. Después sigue información sobre la educación del aplicante 1. Primero pide el nivel más alto completado en la universidad. Las opciones son del 1 al 4 o no aplica. Luego pide el nivel más alto completado en la escuela secundaria. Las opciones son del 1 al 4 o no aplica. Una persona que terminó la secundaria indicaría eso marcando el número 4. Por último, pide el nivel más alto completado en la escuela primaria. Las opciones son del 1 al 8 o no aplica. La última sección pide información sobre los padres del aplicante 1. Primero, el padre o guardián legal 1. Su nombre, segundo nombre y apellidos. Su apellido original, su fijo, estado donde nació en Estados Unidos o el nombre del país donde nació. Luego sigue la misma información para madre o guardián legal número 2. Su nombre, segundo nombre, apellidos. Apellido original. Normalmente aquí iría el apellido de soltera de la madre, su fijo, estado si nació en los Estados Unidos o el nombre del país donde nació. Esa es toda la información necesaria para cada aplicante. Ahora sigue completar las mismas preguntas para aplicante 2. Cuando termina con aplicante 2, oprime el botón azul Process License Request para procesar la licencia. El sistema no da la opción de guardar la información para regresar en otro momento. La aplicación debe llenarse sin lapso de tiempo. Recuerde que después de someter la información, debe recibir una confirmación a su correo electrónico. Si no recibe una confirmación, debe llenar y someter la aplicación nuevamente.